Cinco pastores alemanes y uno belga provenientes de Tennessee, Estados Unidos, fueron donados por el gobierno de Estados Unidos para las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Los canes se incorporarán para las tareas de detección de explosivos. Cuatro de ellos, Bach, Ferda, Gigi y Linda, serán incorporados a la División de Análisis e Información Antinarcótica. Spike y Cesar serán asignados a la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos. Los seis agentes caninos jóvenes están adiestrados para vencer obstáculos y convivir socialmente con los humanos. La donación se hizo entre el quinto viceministerio antinarcótico con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Adiós.